Hola mi gente, mi nombre es John López, su fiel servidor. Hoy quiero informarle a todos ustedes sobre un amigo que tenemos en común, a Juan Raúl Castrellón que está pasando por un mal rato. Le encontraron un tumor en el cerebro, entonces ya lo operaron, entonces ahora mismo está en el road of recovery. Y nosotros necesitamos que todo el mundo, o sea, si le llega un poquito en el corazón y le digan, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a este imán. Yo sé que la cosa está dura, yo sé que la cosa está dura. Y todo el mundo está como el coño, pero si aquí el país está, ok, pero cualquier cosita que pueda tirar no tiene que ser un tajón de billetes, una cosa suave, tiren a cualquier cosa. Y sabemos que todo el mundo tiene problemas, hay muchos problemas que está pasando en el país, o sea, para estar ayudando a otros, pero hey, yo sé que sí se puede, algo no puede ser, porque si tienes plata para ir a la esquina, tómate una cervecita, bueno, también tienes plata ahí, tírale algo ahí, hey, sacrifícate la cervecita para ayudar al man. O sea, eso es lo que podemos hacer, ¿entiendes? Y yo tengo que pedir disculpas porque uno está, o como el aire, y esta gente son mis amigos, ¿entiendes? No, así que pido disculpas, ¿no? Porque todos tenemos problemas. Y bueno, ahora sí vamos echando para adelante. Bueno, y lo que dicen de que hay problema puede tener John López, sí tengo problemas, tengo unos grandes, ¿no? So fuck off. Anyway, yo necesito que la gente le llegue a su corazón y diga, hey, vamos a ayudar a este imán, hey, just help me out, ¿entiendes? Si estás limpio, no tienes plata, hey, share the video. Hey, pon share esta vaina, vamos a mandarlo por todos en Facebook para que la gente lo vea. Y la gente que con este video no les llegó, ustedes también pueden poner ahí, ayudarlos a ellos. So share the video, share the video. Vamos a ayudar a este man. Hay que ser positivo, hay que ser positivo. Vamos a echar para adelante, you know. It's going to be good. It's going to be awesome. No, really. It's going to be good.